Se tomarán medidas en contra de quien resulte responsable de haber realizado el encuentro futbolístico en el Estadio Miguel Alemán Valdés el pasado domingo, asegura el presidente municipal Ismael Pérez Ordaz. Pues es algo que no tendría que haber pasado ya que no se contó con la presencia de Cruz Roja, Policía, Protección Civil o Tránsito Municipal. La verdad es que ahorita me estaban informando, ayer tuvimos muchísima actividad, ustedes me acompañaron a diferentes lugares y la verdad es que no me di cuenta de este tema hasta ahorita en la mañana y bueno no debió haber sido y con esto pues tendremos que analizar con mucho cuidado el tema del comodato y de lo que viene al futuro. Estas actitudes ponen en riesgo la firma del comodato entre la nueva administración del Club Celaya EPC y las autoridades del municipio y lo que se realizó fue un desacato a una decisión ya tomada y pudo haber ocasionado la lesión de alguna persona dentro del estadio. Es tremendamente grave, es una cosa que nunca debe haber sido, pone en riesgo el comodato y muchas otras cosas. Con imágenes de Abe Guevara para Vía Noticias, Mayra Mondragón.